¿Qué es la oración? ¿Por qué? Porque es la única forma en que nosotros podemos mover nuestra mente de un lado a otro. Tiene esa capacidad transformadora. Es como cambiar las cosas que no han funcionado, que están negativas y solamente se pueden cambiar en positivo. Todo lo negativo del pasado, que ha sido discordante y demás, o que no nos está gustando, puede ser trabajado por medio de la palabra en positivo. Es un poder transformador el que tiene la oración. Nos dice Emmet Fox que la oración funciona cambiando la parte subconsciente de la mente, o sea, en donde se encuentra toda la basura mental, todo lo negativo. En el subconsciente se guardan todos los traumas, las cuestiones discordantes, los diálogos repetitivos, las negatividades, la discordia, las enfermedades y se quedan ahí montadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que no surgen o no aparecen hasta que muchas veces nos damos cuenta por medio de una cuestión indeseable. Pero la oración es la forma para que nosotros podamos transformar esos aspectos desde las partes más profundas. Lo único que uno tendría que darse cuenta, pues, ¿cuáles son esas partes? ¿Dónde está esa profundidad o dónde está esa cuestión que no hemos superado? ¿Verdad? Podemos leer todos juntos. Tu oración funciona cambiando la parte subconsciente de tu mente, lo cual elimina el temor y destruir las ideas falsas que han causado el problema. Eso es así. Los problemas son creados por ideas falsas. Y cuando una idea o algo es falso, decimos que es... Un sinónimo es mentira. O sea, no es verdad. Nuestra mente miente. Todo lo que pensamos es falso. Prácticamente cuando no pensamos, porque en realidad no pensamos, chicos y chicas. ¿Qué es lo que hacemos? Repetimos pensamientos. Les he hablado de este proceso de repetición que todo tiene. Todo busca la repetición. Todo busca la música como es... Nuestra vida se está repitiendo si no nos damos cuenta. Nuestros pensamientos son los mismos que hemos tenido siempre. Están repitiéndose ahí. Nuestros sentimientos igual. Les he platicado, les he dicho que nos revolcamos en ese pensamiento y en ese sentimiento. ¿Y qué es lo que pasa? No son nuestros pensamientos. No nos pertenecen. Se los aprendimos a alguien. Nos juntamos con alguien que pensaba así. Aprendimos a hacer un trabajo. Repetimos. Hicimos las cosas. Empezamos a hablar como escuchamos que hablaban nuestros padres. Nos expresamos como escuchamos que la gente se expresa. Tenemos el acento del sitio en el cual vivimos, nacemos y crecemos. No somos originales. Somos pura réplica. Y dicen que cuando algo es réplica... Es pirata. Es pirata. No es auténtico y no es original. Vivimos, digámoslo así, el slot de una vida que estaba disponible ahí. Y que estamos repitiendo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede llegar a suceder que nosotros tengamos un pensamiento original? Uno de los 70.000 en el día que tenemos. Y ese pensamiento original sería un pensamiento del ser. Sería un pensamiento distinto. Sería este corta y libera. Sería esta cuestión de cortar con el loop de pensamientos que tenemos. Con la repetición de pensamientos que tenemos. ¿Y qué hacer? Preguntarnos. ¿Qué quiero pensar en esta cuestión? Porque en verdad quiero pensar así. ¿Qué quiero pensar en este aspecto? Romper, hacer un alto y hacer un stop. Y darnos la oportunidad de pensar. O de tener un pensamiento propio original. Que también eso es como un arte. Porque bueno, ustedes aprenden el machote metafísico. ¿Qué quiere decir eso? Ante el odio, el amor. Ante la enfermedad, la salud. Ante la depresión, la ascensión, la elevación, la alegría. Y por supuesto, eso es legal. Eso es perfecto. Pero en realidad, si nosotros nos pudiéramos dar chance. Y observar que queremos pensar ante cada situación. Eso sería una gran salvación. Hace poco una persona me escribió. Dice, bueno, si todo es mente y hemos sido programados. Dice, ¿qué acaso no me estarán programando en la metafísica? Muy válido. Pues sí, güey. Pero ¿para qué? Para pensar positivo. Para que rompas la inercia mental. No, porque todavía estamos rompiendo con eso. La fase que seguiría sería la posibilidad de ser libre mentalmente. Y eso requiere mucha pureza. Eso requiere tener una mente sin arquetipos. Que es dificilísimo. Sería la posibilidad de ser nuevos cada vez. De ser auténticos en cada ocasión. De vivir cada día como un día nuevo. No les quiero decir la palabra sin planearlo. Pero les quiero decir auténtico. ¿Vamos? Entonces, para eso, pues primero uno necesita cancelar la negatividad. Porque si te está atrofiando la negatividad de pensamientos que tienes, lo primero que tienes que hacer es neutralizarlos, ponerlos en positivo y que empiecen a fluir. En positivo. En positivo. Eso puede tomar años. A Connie Mendel le tomó 10 años. Para que en algún momento nosotros pensemos y digamos, ¿sabes qué? Quiero ser original. ¿Por qué pienso esto? ¿Qué pienso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la cuestión? Y vamos a ver, vamos a entender algo que dice Emmett Fox con mucha certeza. Que en realidad nada más existen dos sentimientos. El amor y el temor. Solo existen esos dos sentimientos y todos los demás son ramificaciones. Por supuesto, la pregunta sería o estamos temiendo o estamos amando. O estamos confiando o estamos temiendo. Una derivación del amor. Pero tendríamos que hacer esa posibilidad de hacer un alto y romper con esa cuestión. No importa qué tan atrofiada pueda estar. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad para romper con las cosas. Para desasociarse. ¿Qué sé yo? Se viene un problemón, una dificultad grande en algún sitio donde tú estás. En la familia, en el mundo, en los asuntos y demás. Y tú deberías de tener la capacidad de decir. Guardar distancia. Hacer un alto. Y decir, eso no soy yo. Eso no es mío. Eso no lo acepto. Eso le quito poder. Como mis pensamientos no han sido originales. Eso es una copia de algo que a alguien le ha pasado. Y romper con eso. Se requiere, por supuesto, entendimiento espiritual. Se requiere entendimiento del ser. Porque nos creemos las envolturas del ser. Nos creemos el vehículo. Nos creemos nuestras emociones. Nuestro cuerpo físico. Nuestros pensamientos. Y decimos, yo pienso que... Mentira. Tú no piensas nada. Repites el cúmulo de pensamientos que tienes. Y el cúmulo de pensamientos que tienes. Te los dijeron. Te los dictaron. Decimos, yo siento que... Mentira. Esa es tu envoltura emocional. No eres tú. Se chupó... Esa envoltura se chupa sentimientos. Y entonces luego tú crees que tiene sentimientos. O esos sentimientos. Y el ser no es eso. Y el cuerpo físico dice, tengo hambre. Mentira. Tú no tienes hambre. El cuerpo físico es el que tiene hambre. Tan es así que no comes y no te mueres. El ser sigue existiendo. Entonces, tenemos que... Toda la enseñanza que recibimos, aplicarla. ¿Para qué nos sirve saber que tenemos un ser? Para desasociarnos. Romper con la negatividad. ¿Dónde se ancla la negatividad? En las envolturas. La negatividad no tiene anclaje en el ser. Por eso decía Jesús, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Si nosotros pudiéramos... Hacer ese pequeño break. Ese recordatorio previo de... Esto no me está pasando a mí. Esto yo no lo acepto para mí. Esto le quito poder. Porque no existe. Porque la mente miente. Porque es una mentira. Porque es falso. Decimos ilusorio, mentiroso. Y debemos de tener esa capacidad de decir... Esto no es. Esto no es la verdad. Esto no es la verdad del ser. Es una técnica metafísica de Connie Méndez. Esa no es la verdad. Porque la verdad es la salud. La verdad es la pureza. La verdad es la fe. Rompes. Le quitas poder a ese cúmulo del subconsciente. Que está reiterándose. Y quiere que lo alimentes. Y estableces el nuevo pensamiento. Entonces, cada uno de nosotros tendría que estar creando nuevos pensamientos a cada momento de cada cosa. Porque un pensamiento se vuelve viejo bien rápido. Y estar renovando esa cuestión. Cuando nosotros hacemos un rompimiento con algo que nos ha estado acosando mucho tiempo. Uno se dice que entra en tratamiento. Ya les platiqué acerca del ayuno. La dieta mental es un ayuno. O sea, ayer me preguntaron que si era ayuno. Yo me refería a ayuno de comida. Y les digo como es adentro, es afuera. Pero el ayuno al que me refiero es el ayuno mental. De no alimentar pensamientos negativos. Que se sequen. Que se vuelvan momias. Que se destruyan. Pero para eso se requiere no alimentarlos. ¿Qué es lo que hacen los médicos cuando una persona está en un tratamiento? Dieta blanda. Nada de grasas. ¿Por qué? Porque la grasa automáticamente elimina las toxinas. Perdón. Las toxinas absorben la grasa. Y le dan papel. Le dan vida al padecimiento. Lo reproducen. Es como aceite para que siga molestando. Tienes que secarlo. Y eso es justamente la técnica del tratamiento metafísico. Te pones a trabajar consistentemente. Tú escoges si tres veces al día. Si dos. Si una. Un decreto específico para subsanar una cuestión que estás tú trabajando. O un familiar padeciendo. Entonces esa no es la verdad. Yo decreto que en mi vida es amor, armonía, flujo de dinero, tranquilidad, paz. Y así, las veces que te lo propusiste, pic, pic, pic. Es como un medicamento que tiene que funcionar cada cierto tiempo. El diagnóstico te lo haces tú. Y tú te impones el tiempo que lo llevas a cabo. Por supuesto, va de la mano con ayuno, dieta blanda, si lo quieren ver así, del pensamiento del cual nos estamos deshaciendo. Hay veces que el tratamiento requiere solamente una vez activarlo consistentemente. Y por supuesto el ayuno y la dieta de seguir pensando lo discordante está incluido. Bueno, pues, ese es sí o sí. Pero el tratamiento, tú puedes necesitar ciertos, ¿cómo decirlo así? Cierto ritmo de dosis para ponerlo en acción. Como lo hacemos los decretos. Entonces puedes decir, pues, ¿sabes qué? Voy a hacerlo la próxima semana. La voy a hacer los próximos cinco días. La voy a hacer tres días. Y el pensamiento que estás trabajando y eliminando de tu subconsciente, de tu vida, no lo tocas más. Le dices chao, chao, y no lo vuelves a tocar más. Si viene a tocar tu puerta, le dices... No te quiero, no te acepto, ni para mí, ni para nadie. Muy importante quitarle poder para nosotros y para los demás. Porque si alguien no lo acepta, entonces va a tocarle a tu pareja que está dormida al lado tuyo. Y eso, por supuesto, hay que cancelarlo de una vez por todas. Entonces, el tratamiento. Podemos leer. Con la relación que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. Recuerda si realizas la verdad de Dios sistemáticamente hasta el punto que ello produce un cambio en tu propia consciencia. Eso es así. Te dedicas a ver a Dios, a ver la verdad, a reconocer el ser en toda esa cuestión, el tiempo que sea necesario. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes ya conocen todas las técnicas seguramente. Está el heptario. Está trabajar con la lámina de la presencia yo soy. Está hacer la llave de oro. Está dedicarle tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación. En fin. Es trabajar con esa posibilidad. Y eso es magia. O sea, es centrar, trabajar en el subconsciente o en el inconsciente es un poder mágico. Que requiere bastante feeling. Requiere bastante sentimiento. Ese sentimiento necesita ser como una flechita dirigida consistentemente hacia eso que se está trabajando y elaborando. O sea, no podemos ser desapasionados. Para trabajar una cuestión. ¿Vamos? Es un tratamiento tal cual que tiene ese fin. Decía el maestro Jesús. Lo que ates en los cielos será atado en la tierra. O sea, lo que tú construyas mentalmente se manifestará a nivel físico. Por supuesto, puede tomar su tiempito. Puede tener necesidad de trabajarse esa situación un mes, unos días, unos meses. Pero eso está, debes de estar seguro que se está construyendo. Porque no hay, digamoslo así, no se pierde ningún esfuerzo en el espíritu. Podemos leer que nos dice Emmet Fox. Cuando uno cae en cuenta de la verdad espiritual concerniente a cualquier dificultad o carencia, la dificultad es superada. Eso es así, ¿verdad? Darse cuenta que a lo mejor dice, no es, como dice una poesía, no estás deprimido. Estás distraído. Y dices, oh my God, sí es cierto, he estado distraído todo este tiempo. No estabas deprimido, te faltaba ver el cielo, te faltaba ver el mar, te faltaba bañarte en la playa, te faltaba abrazar, te faltaba hacer tus decretos. O sea, tienes que darte cuenta para que se pueda superar esa cuestión. Y por eso uno recurre a la enseñanza. Muy importante saber que los facilitadores no somos consejeros, coaches, pastores, ni nada que se le parezca. Si no todo loco, ah, ni salmistas. Ahora fuimos a Ciudad Victoria y cuando llegué había una mujer que decía, ¿es usted el salmista? Este, y, no, pues ya sé, ¿para qué me preguntas si ya me conocen? Le dije, señora, aquí no le puedo prometer yo nada, no le puedo prometer ni el cielo ni el infierno, le dije. ¿Y qué religión profesa? Digo, todas. Digo, porque metafísica no es una religión, es una enseñanza. Dice, ah, bueno, muchas gracias, ya me voy. Blanquita, pues, ¿cómo? Como, le preguntan al menos salmista de los salmistas. ¿Por qué? Porque la gente busca que, digamos, así como una receta. Que le vengan a salvar. Y en metafísica decimos, toma, toma el control, sálvate tú, mueve el aire tú, a mí, está caliente ese fierro, pues. A mí no me preguntes, a mí no me digas. ¿Y qué hace un metafísico? Mira, dar la enseñanza. Es lo que hace un metafísico básicamente. Y, y, ¿eh? Sí, decimos eso, por supuesto, el asunto es, eh, el, las leyes, chicos. Miren, hay una ley de causa y efecto, mira, checa esto, mira, vigila el uso del rayo violeta, mira, vigila es, enseñanza. Mira, en metafísica sabemos esto. Pero nunca le resuelvan las cosas a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad no estamos salvándolos del error completo. Es interesante este asunto del pecado original. O de la caída que da origen al pecado original. Y cómo Jesús es el que pone fin al pecado original. ¿Sí sabían eso? Bueno, pues así están las escrituras. Adán y Eva se comieron la manzanita, se cayeron del estado del cielo. Fueron expulsados del paraíso y desde entonces se vive con el pecado original. Entonces, debido a eso, es que en el ritual cristiano se bautiza. Para condonar el pecado original. Pero el asunto que se obvia en ese aspecto es que Jesús vino a quitar el pecado original. O sea, Jesús, el nacimiento y la vida de Jesús, quitó el error o la caída mental que tuvo el hombre en ese momento. O sea, digámoslo así, puso a todos a salvo. ¿Con qué? Con su vida, con sus manifestaciones. ¿Entonces ahí ya preocupamos el bautismo? Bueno, si eres católico, bautízate, porque si no, no eres católico, ¿no? Si eres cristiano, bautízate, porque eso es lo que hacen ellos. Pero el asunto es que el bautismo, bueno, el símbolo metafísico del bautismo es la purificación del cuerpo emocional. Y cuál es el error, cuál es la caída, sentirse culpable, sentirse en pecado, sentirse mentalmente bajo, pues. Lo peor que puede hacer una persona es sentirse condenado, porque en ese momento se está condenando a sí mismo. Entonces lo que hizo Jesús es neutralizar todo eso, toda esa cuestión. ¿Y qué pasa a través de eso? Que por supuesto se libera del error a la persona. Pero el error es mental. La caída es mental. Cuando uno tiene un error en su vida, es un error mental. Es por un cablecito que se te desenchufó y se te fue para otro lado. Y ya. ¿Para qué tanto show? No le des poder emocional a eso. Rápido, reenchúfate a donde se debe, piensa correctamente y sostén esa verdad al respecto. Entonces, dice Medfox, cuando se logra el entendimiento, la verdad supera las cuestiones. Y entonces, en realidad, un tratamiento espiritual es un cambio mental profundo. En lo más profundo. En las escrituras se habla del corazón. Y el corazón es la mente profunda. Es lo que tenemos más grabado en la mente, en los niveles más profundos. Por eso decía San Pablo que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Si tú cambias tu mente, cambia tu vida. El detalle está en darnos cuenta de qué necesitamos cambiar en nuestra mente. Porque a veces son ángulos ciegos que decimos, no, pues yo estoy bien. Y tu ángulo ciego es creer que estás bien. Porque eso te impide ver todo lo que necesitas cambiar. Entonces, yo creo que siempre vale la pena tener disposición al cambio, por no decir, nunca creerse que se está bien. Eso es lo que Jesús decía acerca de los ricos. Un rico es una persona que ya se cree que tiene. ¿Y qué posibilidad de cambio tiene una persona que ya se cree realizada? Ninguna. Por eso decía que están muy lejos del reino de los cielos. El reino de los cielos es la transformación, la renovación, el cambio. Entonces, la mente es lo que tenemos que hacer. Y eso no responde a hacer changuitos para que no pasen cosas, usar talismanes, ni nada por el estilo. Esas son, por supuesto, errores mentales. ¿En qué estás basando tu vida? ¿En superstición? Entonces, como fue un lado, fue para el otro y ya. Y la vida, por supuesto, no es cuestión del azar. Son leyes que se están cumpliendo, ¿verdad? Ustedes conocen la técnica de la oración científica. Paso número uno, hacerla en nombre de Dios. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Levanten su manita. ¿Por qué todo viene de Dios? ¿Por qué todo viene de Dios? ¿Por qué más? Porque el Señor es del reino, el poder y las glores. ¿Por qué le reconoce, es verdad, como el gobernante de todo, el que tiene el poder? ¿Qué más? Porque Dios es verdad. Porque Dios es verdad. ¿Por qué hay que más? Porque es la única presencia. ¿Por qué es la única presencia? Ustedes sí me salieron salmistas. Están repitiendo todos los salmos. Me los voy a llevar para la próxima. Pero no baila. Ah, quién sabe. Porque Dios está en todo. Sí, sí, sí. Todo lo que están diciendo, por supuesto. Porque esa sería en la región, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene cierto grado de cuestión. Pero el asunto, yo quiero que lo veamos a lo mejor desde otro ángulo. Por practicidad. ¿Qué pasaría, chicos y chicas? Si ustedes se metieran a arreglar esa situación tornillo por tornillo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Un hogar donde todos pelean. Ay, primero tengo que hablar con Chonita y que ya no sea tan mala con su hermano. Y al hermano que le pague la deuda a la otra y que el otro deje de hacer y de tomar. Y que el otro esto. ¿Cuántos factores y cuántos tornillos, cuántas cosas tendrían que arreglar en una empresa, en una casa, en una situación? Se mueren intentándolo. Intentándolo. La gente se desgasta y se muere haciendo eso. Chicos, la oración científica es en el yo soy porque Dios se encarga, cuando tú te encargas de lo general, se encarga de los detalles. Es justamente porque es todo lo que ustedes reconocieron. Porque es todo el poder, la gloria, porque tiene todos los hilos agarrados, porque sabe por dónde hacer las cosas, porque es la fuerza infinita, la inteligencia gobernante. En fin, por supuesto, es más práctico ir directamente con el jefe que estar arreglando los desvaríos que puede haber por ahí. Desde el yo soy, ¿verdad? Incluidos los nuestros. Número dos, en armonía para todo el mundo. ¿Qué propiedad da ello? ¿Quién me, cómo me ayudan a desmenuzar esto? Que no afecte a nada de lo que uno pide. Que no le afecte a nada ni a nadie. ¿Por qué más en armonía para todo el mundo? Y demás en armonía. Quizás debemos de comenzar, que me diga, ¿qué es la armonía? Estar en paz con todos los demás. Estar en paz. Un bienestar general. Un bienestar general. ¿Y qué más? Un saludable. Estamos muy bien. Saludables. ¿Qué más? Perdón. Te perdono. No hay nada que perdonar. ¿Cuál es el asunto? La armonía. Es que todas las cosas se engranen. O sea, que, qué sé yo, te subas al bus y llegue a tiempo a tu trabajo y que luego en tu trabajo todo funcione bien, salgas a tus horas, te traslades a otro sitio, te encuentres con amigos, cuando vas bajándote de un sitio, de un vehículo, ya está el otro para que te subas. O sea, que todo esté conectado. Decimos que el engranaje de Dios es perfecto. Y eso es armonía. Entonces, quiere decir, por supuesto, que todo lo que yo haga, pues, beneficia a todos. Y es necesario decretar todo en armonía. Un lugar de estacionamiento. Gracias, padre, porque ya lo tengo en armonía para todos. Eso quiere decir que no te tienes que estar peleando por estacionarte ni hacer arrancones con los otros. Para ver quién se estaciona primero. En armonía. Mira, ese güey tiene su lugar y yo también tengo mi lugar. Todos tienen su lugar. Por ley de armonía, para todos hay chicos. No dejen que nadie les venga a decir que no hay. O que para que tú tengas, se le tiene que quitar a otro. Ah, ah. Esos son pensamientos erróneos. Es el plano de la lucha. Siempre ha existido la lucha de clases. Es que para que los pobres vivan mejor, le tienes que quitar a los ricos. Que para que los ricos vivan mejor, se le tienen que quitar a los pobres. Eso no es verdad. Porque cada quien vive, de acuerdo a los pensamientos que tiene. Ni siquiera le estoy diciendo a cuánto trabaja. Porque hay gente que trabaja mucho y no, no pasa nada. Todo tiene que ver con la calidad de los pensamientos. Entonces, si tú crees en desigualdad, la vida es desigual contigo. En armonía para todo el mundo quiere decir que todos ganamos. Que a todos nos va bien. Que todos se benefician de eso. Y Dios es así. Dios no tiene desperdicios para nadie. Dios funciona de ese modo. Número 3. Bajo la gracia divina. ¿Qué quiere decir bajo la gracia? Siguiendo las leyes divinas. ¿Qué es cuando decimos que algo tiene gracia? Bueno, no. Es que merecimiento es una cosa y gracia es otra. ¿Qué quiere decir bajo la gracia? Sí, por ahí va. A ver, síguelo desarrollando, síguelo desarrollando. Cuando dices, qué gracioso es esa persona. Qué agraciado. Cuando una persona es agraciada, ¿qué decimos? A ver, chicos, piensen mal. ¿Aquí se puede perder? No, nunca han escuchado la teoría de la repartición. Que hay personas que llegaron pronto a la repartición de cerebros, pero les falló la de pompas. O de trasero. Sí, Blanquita. Hay unos que llegaron tarde. O que unos llegaron pronto a la repartición de cabello y otros no. ¿No han escuchado esa teoría? Entonces, cuando una persona tiene esa agraciada, ¿qué decimos? Que tiene todo en su lugar. No llegaste tarde a ninguna repartición. La gracia es la cualidad que tiene una persona, lugar, cosa, condición. Que es, tiene todas las cualidades agradables que la vuelven agradable. Entonces, siempre hay que orar que las cosas tengan gracia. Porque tú puedes pedir una casa con gracia o sin gracia. Y entonces, si la pides sin gracia, es probable que te toque una casa en cualquier zona, bajo cualquier construcción, hasta en obra negra, como a veces les entregan a las personas. ¿Y qué pasó ahí? Desgracia. Desgraciados les dicen, ¿por qué me la dan así? Porque no, pediste con gracia. La gracia es importantísima, chicos y chicas. ¿Vamos? Paso número cuatro. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, ¿verdad? Ni más ni menos lo que es para ti perfecto, lo que te cuadra, lo que te acomoda. ¿Qué sé yo? O sea, hay personas que no podrían, por ejemplo, andar con Angelina Jolie o Brad Pitt. ¿Por qué? Porque eso se tienen que andar besando con todo el mundo en las películas. Imagínate. Entonces, ay ya, mi novia por fin me dijo que sea Angelina Jolie. Y entonces, ves en cada película que ahí sale con un nuevo galán y demás. Claro que sí, a lo mejor tienes el premio, pero no te la estás pasando bien. No es perfecto para ti. No te acomoda eso, pues. Igual, pues el auto, te estás pidiendo un auto y tu familia es de cinco. Y tú estás pidiendo un convertible para dos. Te puede venir, pero eso no es lo perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices perfección, quiere decir lo que corresponde, lo que es y que se debe de tener y lo que toca, pues. Sin que nadie, pues, sufra por eso, la pase mal, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Número cinco. De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo mejor, lo bueno, lo super. Entonces, si acaso hay en tu mente un error mental que te impide creer que puedes recibir lo bueno, que te mereces lo mejor, que te toca vivir una buena vida, que no estás aquí para sufrir, con eso se cancela. De acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que eso tiene que ocurrir bien, bueno, bonito, perfecto, chulo, y que no hay nada que lo obstaculice. ¿Mande, mande, mande, mande? Acaba de decir que Dios te impide los detalles. O sea, yo en general, y Dios me lo... Exacto. Tú especifica hasta donde tu mente te llegue. Para mí es muy interesante. Ay, Dios, este... O sea, sí. Sí, pero por eso esta oración se anota. Porque, ay, ¿de qué color era mi auto? Azul. Y te dice, gracias, padre. No me dio para todo el mundo. ¿De acuerdo con la otra? Y al día siguiente llega, ah, mi coche blanco, sí, cierto. No, no, no. Entonces tienes a Dios en el taller. Ay, Dios, ahora es azul. Y al día siguiente ahora es blanco. No. Pero con cierto carácter, no tan tan detallado, porque si no es muy larga la oración. Sí, exactamente. O sea, tienes que ser puntual. Por ejemplo, es como cuando vas al súper. Dices leche, huevo, orégano, papaya, sandía. No dices leche, marca Lala, 300 gramos, 500 mililitros, deslactosada, 15 grados, que tenga proteínas, minerales. No, espérate, ¿verdad? No, tu lista general, pues, ¿verdad? Un coche blanquito, que me gusta. Ay, para subir a la blanquita, mira. Y bueno, eso debe ser, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios, ya vieron. Es que nada impida, por supuesto, la manifestación de ese bien. Número 6, si está en ley, por supuesto, por el cumplimiento de las leyes que se nos dé debido a eso. Número 7, agradecer lo solicitado de antemano, ¿verdad? Gracias, Padre, que ya me lo diste. Gracias, Padre, que esto ya ocurrió. Gracias, Padre, que ya se sanó. Gracias, Padre, que ya todos comimos. Gracias, Padre, que ya todos viajamos. Gracias, Padre, que salió muy bien todo. Gracias, Padre, que ya cancelé mis cuentas, mis deudas, mis pendientes. En fin, ¿vamos? Gracias que este proyecto ya se entregó. Gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que irte a lo grande, pues, a trabajar las cuestiones como debe de ser. Y el octavo paso es... O sea... No hables. No se lo digas a nadie. Tienes que dejar que eso... Cuaje. Cuaje, como dice la Lili. Ya sé cómo le vamos a poner a tu café. El cuaje. Café cuaje, by Lili Jones. Ya te hice hasta campaña publicitaria, el cuaje. Me gusta esa palabra, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oración científica trabaja en un ámbito específico. Entonces, tienes oración científica por tu salud. Tienes una oración científica por tu casa. Tienes una oración científica para terminar ese proyecto bien. Tienes una oración científica para tu familia. ¿Tienes una oración? En fin. Es las ramificaciones del árbol de la vida. Nuestra vida puede crecer ilimitadamente hacia donde cada uno de nosotros decida. El asunto es tomar esas decisiones, pues, hacia donde queremos que vaya esa cuestión. Ya se los he platicado. El asunto puede tomar su tiempo, pero es como las ramitas del árbol. Un día despunta una rama, crece, crece, se ensancha. Y sucede, ¿verdad? A veces tenemos que rapar al árbol completo. Teníamos un árbol en frente de un centro metafísico. Y, pues, era un árbol así, todo despeinado. No, este, no dejaba abrir las puertas de los autos. En fin, estaba en la banqueta. Y entonces un día el jardinero lo podó. Y se volvió un árbol trespeleque. ¿Qué quiere decir eso? Con tres pelos. Le dejaron tres ramitas. Y yo dije, húchale, a ver, ¿qué le habrán hecho? No, pues el jardinero sabía lo que hacía. Después de eso empezaron a salir nuevas ramitas, limpiecitas, más firmes, y hacia arriba, porque las otras iban para abajo. Y entonces ha empezado a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se ve frondoso en menos de, qué sé yo, tres meses. ¿Por qué? Porque la vida busca. Y a veces en nuestra vida hay que podar, hay que ayunar, hay que cortar las ramas que no están funcionando. Y dejarlo a veces seco un poquito. O sea, que pelón, pues, trespeleque. Para que empiece a funcionar de nuevo toda la cuestión. La oración eleva y limpia. Eleva y limpia el pensamiento, por supuesto. Podemos leer si alcanzan. Inconsciencia sin necesidad de luchar o especular mentalmente en el asunto. Limpia es el inconsciente. El inconsciente es una cuerda donde se haya todo lo que el hombre no ha entendido. Y por la falta, no lo ha entendido. O sea, regresemos a este planteamiento. Si el temor y el amor son los únicos sentimientos, ¿por qué le tememos a algo? Porque no lo hemos entendido. Entonces, lo que se requiere ante cualquier cuestión es entendimiento. ¿Y cómo se logra el entendimiento? ¿Estudiando qué? Metafísica. ¿Sí? ¿Y qué se estudia en metafísica? ¿Mandé? ¿Mandé? Las leyes, exactamente, los rayos y demás. Lo que llamamos los pilares de la metafísica. Mentalismo, con los siete principios universales. El ser interior, con la presencia yo soy. Los siete rayos, con las cualidades y aspectos de Dios, del yo soy. Y el rayo violeta, que es el perdón, el borrar para poder volver a comenzar, a hacer las cosas de nuevo, etcétera, etcétera. Importantísimo esos pilares, sabérselos de memoria. ¿Ya se lo saben? No. A ver, primer pilar. Mentalismo. Mentalismo. Segundo pilar. El ser interior. Tercer pilar. Los siete rayos. Y cuarto pilar, el rayo violeta. A ver, primer pilar. Mentalismo. Segundo pilar. Ser interior. El ser interior. Tercer pilar. Rayo. Los siete rayos. Y el cuarto pilar. Rayo violeta. Rayo violeta. Eso es de memoria, chicos y chicas. Ya vamos a, yo creo que vamos a hacer una nivelación de eso próximamente, ya les platicaremos para que los practiquen. Emmet Fox dice que la respuesta más grande que se le puede dar a una oración, es la libertad. Qué interesante. Puede ser el caso de una persona que está batallando en su trabajo, en su empresa. Ta, 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 oración científica por aquí, por allá. Y un día le despiden. Dice, ¿pero qué pasó? Si yo estaba orando científicamente, la mayor respuesta es la libertad. Se te ha liberado de eso. Por supuesto, vendrá algo mejor, superior, en fin. Pero uno debe de saber que si a uno lo dejan libre, es de lo mejor, exactamente. Es de lo mejor que puede ocurrir. Dice, Emmet Fox, eleva tu conciencia por encima del nivel en que se encuentra el problema y el problema se disolverá por sí mismo. Esto es justamente lo que ocurrió en la historia del arca de Noé. Se avecinaba un diluvio, una tempestad. Un diluvio quiere decir, un problemón. Una dificultad de esas terribles. Fueron advertidos varios y entre ellos estaba Noé. Noé entonces se dedicó a construir un arca encima de una montaña. Decían, Noé, estás bien crazy. Estás bien güey. Como un arca, un barco, una embarcación, arriba de una montaña. Ahí no va a pasar nada. Te vas a quedar ahí, no va a pasar nada. Y dijo, bueno. Y le advirtieron, por supuesto. Se soltó el diluvio después de cierto tiempo. Y adivinen quién era el único que tenía una embarcación. Noé. Noé. Cuando tardó en elevarse la marea, cuando llegó a la cima de la montaña, pues ya estaban todos bien montaditos, todos listos para salir. Todos. Y, naturalmente, ¿qué es lo que pasó? Que la marea del diluvio subió y elevó el arca. Y el arca, pues estuvo navegando, 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 navegando. Pero el arca representa esta catedral interior que uno crea con sus decretos. Ante cualquier dificultad, todos los decretos, invocaciones, pensamientos, estudios que has logrado, estás tú haciendo tu arca. Muchos apenas le estamos comenzando, pues. Entonces, al principio, tomas su tiempo con cada decreto, con cada meditación, con cada mentalismo, con cada... Y vas creando un arca. Una coraza protectora. Para que cuando venga una dificultad, pum, se te eleve por encima de las aguas. Naturalmente, es un flotador. Es la importancia de, pues, de la enseñanza. Es una prevención muy grande mentalmente. Este le sucedió a un estudiante acá. El día de ayer, que estábamos en charlas, se metió, llegó tarde, se estacionó. Y no se dio cuenta que su cajuela estaba abiertísima. Venía de un congreso, de una expo, de una cosa así. Y sucedió que, este, toda la charla estaba su auto, con su cajuela abierta, con su computadora, con todo su equipo, con todas las cosas y con todo el show. Y entonces, pues, se dio la charla, todos felices y contentos, jajaja, jijiji. Y se quedó de ver con un compañerito para poder guardar algunas cosas en su auto. Entonces, bueno, le voy a dar la vuelta al auto y regreso. Y entonces, pasó un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, diez minutos. Y de pronto se ven las luces de la una patrulla por ahí, rondando. Y dijo el metafísico, uy, anda por ahí la patrulla, ¿qué habrá pasado? Y entonces, pero ya se había ido ella por su coche, la estudiante. Y entonces, ¿qué fue? Habrán pasado unos veinte minutos. Y entonces, ya regresó la estudiante y le dijo, ¿qué crees? Que dejé mi cajuela abierta. Pero entonces, una vecina dio el pitazo de que mi cajuela estaba abierta. Y la policía no ha dejado de rondar mi coche desde que vieron que estaba abierta mi cajuela. Y entonces, y entonces, dice, cuando llegué en mi auto, me preguntaron, ¿quién es usted? Soy yo, la dueña del auto. Demuéstrelo. Saque los documentos, a ver, muéstrenlo qué es la propietaria, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y sí, les tuvo que sacar todas las credenciales y les demostró que era su auto y todo eso, que no era un auto robado ni nada por el estilo. Y este, y les dijo, no, muy bien ustedes oficiales. Mis respetos para ustedes, por ese gran trabajo, por esa labor, por esa cuestión, por ese tesón, por esa fe. ¿Qué había pasado? La estudiante había creado su arca previamente. Estaba en ley, en armonía con todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia. Y estaba haciendo, se vino a su charla de metafísica, no vino ese lugar donde tenía que estar ella, haciendo lo que debía estar. ¿Y qué es lo que pasa? Dios cuida de todo, mientras tú estás atento de él, de entenderle más. Y entonces, nada, regresó feliz con su coche, jajaja, jijiji, echando muerta de risa, por lo que le había pasado. Y ahí estaba todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la metodología que expresa Fox? Fox, bueno, si es un pequeño problema, si la marea está bajita, pues la elevación mental que deberías de tener no es tanta, pues, si se dan cuenta. Pero, ¿qué pasa si eso es una dificultad seria? Entonces, ya tu elevación mental sí requiere un cierto grado. O sea, ya ahí se te requiere un entrenamiento previo. Y, si es un peligro terrible o irremediable, eso requiere una elevación todavía superior. Hablando del salmista, hubieron personas, hubo una persona en el Titanic que se salvó simplemente haciendo el salmo 69, 67, perdón. Búscalo, mi hija. No soy salmista, ya se los dije. Este, entonces, ante una cuestión discordante, o sea, uno tiene que tener grados. Uno va entrenando el musculito mental para superar condiciones. Y hay cosas que te pasan y dicen, ay, gracias padre. No te preocupan, no te viene temor, no te sucede nada, te elevas por encima de eso, tienes oportunidad de trabajarlo. La mayoría de la gente no tiene ningún arca creada, chicos y chicas, deben de saberlo. Entonces, apenas viene un pequeño problema, o en mexicano, como le decimos, un pedito, y ya se están ahogando. No se diga cuando ya viene una dificultad seria, o un pedo. Porque entonces, ¿qué pasa? Nada. Ya están perdidos ahí. Y ni les quiero manejar cuando viene el pedote. Un santo pedote. Nada, o sea, no viven para contarlo, pues. Se quedan ahí. Esa es la técnica de salvación que uno se tiene que crear, pues. Por medio de su práctica, por medio de su estudio, por medio de mentalizar cosas positivas. Elevar la mente, vivir feliz, hacer sus decretos, sus salmos, o lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Eso es justamente un trabajo que se va haciendo como conexiones en la mente. Está comprobado cada vez más por la neurociencia que una persona que tiende a la depresión, es una persona que tiene más materia gris o menos conexiones neuronales activas. Entonces, una persona que no ha ejercitado su mente, su pensamiento y demás, es más tendiente a caerse, a deprimirse, a quedarse tirado. Y uno necesita esas conexiones, ¿verdad? Esas conexiones, por supuesto, cuando uno entra a una charla de metafísica, se te empiezan a hacer luces en la mente. Y por eso, te da tanta hambre al salir de la actividad de metafísica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, la actividad cerebral es lo que más consume energía en nuestro cuerpo. Es un motor potentísimo y necesita muchísimas calorías la mente. Entonces, mientras estamos en esta actividad, se están ejercitando las células de la mente, se están haciendo nuevas conexiones. Lo mismo ocurre cuando viajamos, lo mismo ocurre cuando escuchamos música nueva, lo mismo ocurre cuando leemos cosas, aprendemos un idioma, exactamente, se van buscando conexiones, que aunque pueden ser muy incipientes al principio, o sea, muy pequeñitas, así, en algún momento hace y se conecta con otra. Y va haciendo nuevas ligas, nuevas fórmulas, de las cuales uno tiene que estar pendiente. Entonces, el poder del decreto tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones. ¿Qué se requieren ahí? Pues, por supuesto, neurotransmisores. Se requiere muchísimo sentimiento. Un buen sentimiento de gozo, de alegría, de fe, de amor, hace más conexiones o hace que las conexiones se trabajen más rápido. Por eso, estamos regresando a este punto donde uno tiene que valorar qué es lo que le da placer a uno. Y hay ocasiones en que solamente debes de hacer tu oración por el placer de hacer la oración. Estar en tu charla de metafísica por el placer que te da estar en la charla de metafísica. Porque eso es mucho más potentísimo. Si se quisiera, pues, se podría atraer mucha gente. O sea, qué sé yo. Ustedes saben que en metafísica no hacemos proselitismo. Campañas de, ¡venga y cúrese! Sálvese ahora mismo. El día de la salvación es hoy. Nada de eso, ¿verdad? Y no ponemos testimoniales con Martín diciendo, bueno, yo me sané una vez. Y el facilitador tal me ayudó en tal. Nada de eso. Imagínense el infomercial completo. Pero el asunto es, porque lo que de verdad me interesa, lo que de verdad me importa, es que a uno le dé placer estar aquí. Porque si a ti te da placer estar aquí, todas las conexiones se te van a hacer. Así, naturalito. Puede ser un natural. Hay personas que son naturales, digamoslo así, en sus conexiones. Se les hacen así, solitas. Por el placer que les da estar en ese sentido. Y eso es de lo más grande, a lo cual uno puede trabajar. Pero eso es que nosotros descubramos. Que es eso que nos da placer y que hace más conexiones. Por supuesto, uno tiene que tomar tiempo para estar en silencio. Dice justamente el Maestro Jesús, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Reconoce que el yo soy está dentro de ti, pero tienes que quedarte quieto. En paz. Es la práctica del gran silencio después de la oración. Tienes que tomar tiempo para guardar silencio. A veces la música, estar así todo el tiempo con punchis, 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 punchis. Estar todo el tiempo recibiendo llamadas, viendo el whatsapp, el celular, cuestiones y todo eso. No te dejan conectarte con tu ser interior. Te distraen. Vives con los focos y los radares y las cosas hacia afuera. Y para poder profundizar en ese silencio, o para que a más retoración científica y todo, tienes que darte tiempo para guardar silencio. Yo les he propuesto en ocasiones previas que hagan un día un voto de silencio. Un día de voto de silencio. Todo un día, Lili, me vas a disculpar, pero me lo va a agradecer tu marido. Porque es necesario conservar la energía. Cuando hablamos nosotros, sacamos toda la energía. Y es necesario guardarnos y quedarnos en silencio un día. Yo se los he recomendado una vez al mes. Para que lo hagan. Compran un letrerito, un sticker que diga, estoy en silencio por hoy. Para que nadie te diga, oye, ¿dónde está la lechuga? ¿Dónde dejaste esto, el otro? Tú les recuerdas. En fin, sería mejor, chicos y chicas, pues que se fueran a un lugar donde supieran que nadie los va a molestar, ¿verdad? Para estar en silencio un día. Pero esos periodos de concentración son súper necesarios. O sea, acabo de leer un texto que trae estudios científicos y todo, donde es necesario la llamada concentración profunda. La concentración profunda no llega a través de unos minutos. No llega a través de una hora. No llega a través de tres horas. Hay niveles de concentración trabajando en un asunto, en una cuestión y demás, que llega en un día entero de silencio y concentración. Eso lo han hecho grandes inventores. Conectarse con la fuente, es como le llamaríamos en metafísica. Pero es quedarte en silencio un día totalmente concentrado en un asunto. El maestro San Germain, en el Sagrado Libro del Dios, hoy dice que si nosotros mentalizáramos una sola cosa por tres horas sin distraernos, eso no tendría otro remedio que manifestarse y caer del cielo. Sí, o sea, el silencio es no hablar. Nada. Tan, tan, exactamente. No hablar ni tener comunicación. Ay, si voy a mandarles WhatsApp a todos ahora. Sí, o sea, ustedes qué creen que es la vida monástica. La vida monástica es una clausura, así se les llama, ¿verdad? También. Para poderse dedicar a meditación. Esos seres que se dedican a la vida monástica viven todo el tiempo meditando y le hacen un bien al mundo. Los lamas en los templos tibetanos, ellos todo el tiempo están meditando para liberar del sufrimiento al hombre. Por eso cuando uno ve a un lama, un monje, denle dinero, chicos. Ellos no pueden trabajar como nosotros. Ellos viven de la caridad porque es una de sus cuestiones. Ellos viven trabajando en esa cuestión. Pero el fundamento de la vida monástica es ese, la concentración profunda en el ser. Y sí es recomendable hacerlo, ¿verdad? Por lo menos un día al mes. Yo cuando lo leí, dije, ay, dije, en mi sueño guajiro, ¿verdad? Igual le puedo juntar cuatro días. Espérenme, no he tenido ni una hora en los últimos días, pues, nada, está mal, por supuesto, pero el asunto es buscar esos tiempos para el silencio, para concentrarnos en estas cuestiones, por supuesto, superiores, y nuestra vida nos lo requiere. Dice, afirme callada y confiadamente como si fuera algo a lo que tienes derecho. Gracias, padre, porque así es, porque así tiene que ser y porque ya, se me dio de ese modo. Así es como va a ocurrir, ¿verdad? Este, como funciona. Y hay que dar gracias por el hecho ya logrado. Hay personas que les gusta aprender veladoras, hay personas que les gusta, qué sé yo, hacer su etario, hacer cuestiones y demás. El asunto es que el silencio es la fuente, es el poder, es un poder muy grande. En el silencio y la confianza estará tu poder. Qué interesante todo eso. Está el caso de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, tipo fuera de serie, por supuesto, que observó la explotación que vivía su pueblo, a raíz de unos imperios muy grandes, los más poderosos que existían en ese momento, y decidió emprender una campaña por la libertad. Y él todo el tiempo, lo que hacía era ayuno. Enseñaba a su pueblo a no tomar armas, a no matar a nadie, no ir en contra, ni hacer daño, no hacerle lo que el otro pueblo le había hecho, el imperio le había hecho. Y qué pasó, él en meditación depuraba mentalmente el pensamiento colectivo de su país. y decía, ustedes no nos han hecho nada, les perdonamos, les olvidamos, les soltamos, les dejamos libres, ustedes nos dejan libres, solamente hay perdón, amor. y establecí un nuevo pensamiento, donde había habido, pues, bastante historia de choque. Pasó el tiempo en ayuno, muchos días, pasaba el tiempo meditando, orando, en silencio, él trabajaba en un telar, se hacía sus propios calzoncitos. y un día, de la nada, prácticamente, bueno, entre comillas, de la nada, sucedió que Inglaterra dijo, ya, no los aguantamos más, aquí está, su firma de libertad, y vuelve, a esa nación libre, sin armas, sin derramamiento de sangre, sin un líder, gritón, amedrentador, un líder silencioso, liberando con el poder del silencio, qué fuerte, por supuesto, muchas lecciones, para comprender, la oración despeja el camino, hacia cosas nuevas y mejores, no repara las cosas viejas, o sea, es mejor que se tumbe la casa por completo, para construir desde cero, a que, bueno, arréglale aquí la tubería, arréglale aquí esto, ir con los detallitos, como se los dije, un tratamiento espiritual, es una operación definitiva, o sea, cuando te decides, hacer un tratamiento, verdaderamente, estás acabando con eso, desde su raíz, luego viene, una técnica, que hemos platicado, que tienes que dedicarte a actuar, en el papel, de esa realización, que ya tienes, que sé yo, te quieres ganar un Oscar blanquita, por tu mejor actuación, en la película, la pandilla violeta, bueno, tendría que existir la película primero, verdad, no me la vayan a buscar en el Netflix, y, número dos, tendrías que practicar tu discurso, de celebración, tu agradecimiento, tu speech, tu felicidad, por haberlo logrado, tu agradecimiento a tu perro, a toda tu familia, y a todos, y, les he platicado también, que el maestro Kutjumi, dice que tienen que ser 30 minutos, actúa, dice, tienes que ser esa presencia, dice, después de que mediten en su presencia, sean esa presencia, por 30 minutos, 30 minutos, actuando en esa nueva realización, en ese nuevo estado de conciencia, si estás saliendo de un padecimiento, actúa como una persona saludable, salte a caminar, salte a hacer lo que debes de hacer, si te está costando trabajo, ser generoso, ser próspero, bueno, dedícate a ser más próspero, más feliz en estos asuntos, verdad, y dice, Emmet Fox, recuerda que la alabanza y la acción de gracias, son las oraciones más poderosas de todas, poderosa presencia, yo soy, tú eres la que gobierna todo, tú eres la más alta actividad, los salmos, tienen todas estas cuestiones, verdad, y los decretos, muchos de los decretos del yo soy, que hacemos, pues son los salmos, del presente, verdad, de la era actual, entonces, vamos a checar, ¿qué nos dice el maestro Hilarion? podemos leer, muy bien, ¿qué nos dice el maestro Hilarion? que el ser humano práctico, sabiendo, que la redención, será realizada, por la, por el conocimiento científico, de la ley, de la acción, y la reacción energética, es justamente, de las, acción y reacción, dice, de las energías, de las inteligencias conscientes, o sea, de las personas que son conscientes, eso será el verdadero redentor del planeta, o sea, las personas que sepan, cómo usar la oración, para transformar las energías, son los que van a salvar a la tierra, por eso, dice el maestro Saint Germain, que con uno solo, que haga contacto divino, se salva una ciudad, con uno solo que tenga, que pueda lograr esto, que pueda lograr una transformación, puede salvar, a su ciudad, que interesante, por supuesto, el decreto, más poderoso, y la fórmula, del yo soy, es la fórmula, actual, para decretar, todo lo que necesitemos, en ese ámbito, el miedo, ha desaparecido, cuando, desaparece el miedo, el temor, la cosquillita, de ti, la conciencia está clara, y sabe que la demostración, aparecerá con total seguridad, y esa cuestión, por supuesto, fue iluminándose, de un apartado, a otro, en metafísica, oramos afirmativamente, hacemos decretos, no es una oración, suplicante, el decreto, es una oración afirmativa, es una oración ejecutiva, es una declaración, de determinación, y de acción, entonces, tiene sus reglas, que es importante saber, dice, es integrarse, con fraternidad gozosa, con la mente divina universal, ¿qué quiere decir eso? orar feliz, orar feliz, como la vida lo es, verdad, si la vida es, todo el tiempo luz, atardeceres, una mañana, como se levanta el día, la vida es bonita, es bella, uno tendría que orar, de ese modo, así, para trabajar, vamos a leer, el siguiente punto, dice, eso quiere decir, que si estás, en una faena, trabajando mucho, en una labor ardua, y demás, no estás orando, lo suficiente, estás intentando, tú resolver, todo eso, con tus, con tu personalidad, exactamente, exacto, es el plano de la lucha, la oración, te saca del plano de la lucha, del plano de la inconsciencia, del plano de, de estar peleando, con las cosas, eso ustedes, ya no tienen que hacer, y deben de recordárselo, a diario, yo no estoy, en el plano de la lucha, quizás debería ser, el primer decreto, que uno debe hacer, en la mañana, gracias padre, porque todo me ocurre, en el plano de la suavidad, mi mundo lo contiene todo, el amor divino, va por delante de mí, en fin, todo eso, siempre debe de ser, podemos leer, debe de estar tenso, en todo trabajo mental, el esfuerzo, se derroca a sí mismo, lo que ores afirmativamente, solo debes de pensarlo, y así creerlo, eso es así, verdad, no puedes hacer decretos tenso, porque no funcionan, no son afirmativos, no son gozosos, no son felices, y es mejor, calmarse, verdad, respirar, hacer llama violeta, lo que uno tenga que hacer, para trabajar, toda la cuestión, muy bien, un detalle más, acerca de la oración científica, bueno, ustedes, en su libro de pilares, tienen el machote, verdad, completo, de cómo se hace, esa oración científica, que es, completita, y, puntual, para lo que se ocupa, es una oración científica, por situación, que quieran resolver, trabajar, manifestar, entonces, podemos leer, amada presencia, de Dios omnipresente, y dentro de mi corazón, en armonía, para todo el mundo, bajo la gracia, y de manera perfecta, si está de acuerdo, a la voluntad, y conforme a la ley divina, decreto, esto que necesito, verdad, gracias padre, porque ya me escuchaste, y esto se cumplió, gracias padre, verdad, se agradece de antemano, y ese es el proceso, de transformación, que va a ocurrir, dentro de nosotros, pero tenemos que estar, pues muy alertas, para esa situación, vale, dudas de lo que hemos estudiado, si, si, como se puede, estar concentrado, en una situación, o sea, trabajando, otra versión científica, pero no cae en el apego, ok, es, poniéndole, en el diagnóstico, tu, fórmula, de trabajo, o el tratamiento, donde tú digas, sabes que, voy a trabajar, esta cuestión, la próxima semana, voy a hacer, un decreto al día, por mi tratamiento, un día, una vez al día, todas las mañanas, voy a hacer mi servicio, mi tratamiento, mi decreto, mi oración científica, y que quiere decir esto, que después de ese tiempo, no lo tocas más, fuera de los horarios, que estableciste, no lo tocas, si acaso, viene a tocar tu puerta, le dices, nos vemos a la salida, nos vemos a la hora, que ya sabes, ahí es el único momento, donde yo, tengo que ver contigo, fuera de ese lapso, programado, para ese trabajito, a, a, silencio, no se habla, no se toca, no se, eh, no se, no se trabaja más, ¿me entiendes? Entonces, liberas esa cuestión, porque si, por supuesto, el, eh, estar pensando en una cuestión, te trae tensión, estar preocupado, cómo va a salir esto, el otro, eh, estar tenso, y eso, pues, no nos va a llevar a ningún, eh, lugar seguro, al contrario, porque, eh, la ley espiritual, es que, entre menos tensión tengas, más rápido, venga la, viene la manifestación, es contrario al plano físico, en el plano físico, entre más duro te pongas, más fuerte eres, o, más aguante, etcétera, en el plano espiritual, no, en el plano espiritual, entre más flojito y cooperando estés, mejor, ¿mandé? Sí, exactamente, se te olvida, este, el caso de un metafísico, que platica que una amiga, pues, tenía muchos problemas, en su relación de pareja, y, pasó un tiempo, él escuchaba todo el tiempo, le tenía su, su paquete de, de Kleenex, todo el tiempo, para hablar de su relación, y todo eso, pasaron los años, se siguieron viendo, y un día, la volvió a ver, y la vio mejorada, feliz, contenta, radiante, y le dijo, oye, ¿qué te ha pasado? te ves, reluciente, te ves feliz, te ves contenta, ay, no, pues, estoy muy bien, muy feliz, me han ocurrido muchas cosas buenas, y le dice, oye, y el fulano, y ella dijo, no, ni siquiera estaban casados, dijo, dejé de pensar en él, algo así, como se me olvidó, y eso es lo que pasa, cuando tú haces un tratamiento metafísico, sobre todo el de, te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo ir, hay veces que ya nadie te acuerda, yo me acuerdo que hacía un tratamiento, por algo, por una persona que me hizo daño, pero ya ni me acuerdo qué fue, y se te olvida, luego pasa, verdad, que qué sé yo, vas al súper, o a una reunión, ¿cómo le hablas a esa vieja? ¿no te acuerdas lo que te hizo? ¿no qué? ¿no te acuerdas que te hizo? ta, ah, sí, ¿verdad? no, ya no me acordaba, se te olvidó, si tú, cuando viene ese tema, te puedes reír y dices, ay, qué cosas, ¿verdad? lo superaste, pero si a ti ese tema, todavía lo vuelves a resentir, después de muchos años, es que todavía no le has superado, o sea, la técnica para descubrir, que uno ha superado una cuestión, es cuando se puede reír de ello, más vale que aprendamos a reírnos, muy rápido de las cosas, ¿otra duda? muy bien, pues estamos acá, en el centro metafísico, de Monterrey, Nuevo León, vamos a llevar a cabo, nuestra práctica de la provisión, para terminar esta sesión, la provisión de 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 la